Y pues algo en noticias deportivas, les informo que se presentó la carrera atlética La Milla 2019. El próximo sábado 7 de septiembre a las 17 horas se llevará a cabo la carrera atlética La Milla 2019 que se efectuará en la pista atlética del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis. En distancia a una milla o 1.609 metros, rama varonil a participar son Juvenil menor de 14 a 16 años, juvenil mayor de 17 a 19 años, libre y máster 40 años o más. En la femenil menor, 14 a 16 años, juvenil mayor de 17 a 19 años y libre. En la distancia a un cuarto de milla para niños entre la varonil y femenil de 12, 13 años y 11 años o menos. Las inscripciones están abiertas en la calle Los Bravo, número 215, altos, en un horario de 10 a.m. a 14 p.m. y de 16 p.m. a 20 p.m. El objetivo principal de la carrera es promover y fomentar la práctica del atletismo en la sociedad y con ello alentar a los ciudadanos a la participación en actividades deportivas. Con información de Isabel Segura para Noticieros San Luis Potosí, Brisa Jaimes.